Estamos en el autódromo de Buenos Aires, en fin, allá de fondo ve que está el arquitecto del autódromo de Buenos Aires, vos podés ingresar, pero no estamos solos, estamos con una de las mujeres más bonitas que tiene el país más simpático, aquí en el medio, la constructora, a la vez se hace de panelista, no sabemos por qué, ni el modelo, y está buenísima, me la tiene la voz. ¿Qué se salió ahí? ¿Qué se salió ahí? Si yo te digo que te invité a estar obviamente con toda la producción a hacer un funcionario, a hacer una ferventa y que la viva en cuantanada y a toda la comida, a hacer un par de postcards, 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 entonces, levanta, tranquila, levanta, tranquila, levanta, pero se ha ido de ese otro. ¿Qué se salió ahí? ¿Qué, policía? ¿Puedo? ¡Parte por siete, sea por siete! No sé cuánto es decir por siete. ¿Qué es el nombre? ¿Qué? ¿Qué. ¿Qué? No, Puedo, no, soy yo. ¿Cuánto huevo son evidenciza? ¿Cuánto huevo son evidencias? ¿Cuánto huevo sonidos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!